Una vez más queda comprobado que la imprudencia de manejar a alta velocidad y bajo los influjos del alcohol puede llevar a la muerte, pues este lunes por la tarde cuatro mujeres y dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta en color negro donde el conductor se encontraba tomado, volcaron y una joven de 15 años perdió la vida. Cabe mencionar que todos los jóvenes que viajaban en esta camioneta cuentan con una edad entre los 15 y 18 años. A decir de la Procuraduría de Justicia en la región C, esta joven fue identificada por sus familiares como Luz Monserrat Silva Casca de 15 años de edad, sin que se dieran a conocer más datos de la menor. Por su parte, los otros cinco jóvenes quienes resultaron lesionados respondían a los nombres de Cristian N de 16 años, siendo este el conductor del vehículo, quien presentó traumatismo craneoencefálico moderado con fractura expuesta en nariz, posible fractura en costal, tibia y perón e izquierdo, mismo que permanece bajo custodia de las autoridades correspondientes. Paulina N de 16 años, se encuentra policontundida, cuenta con un trauma cerrado de abdomen, y fractura de pelvis, siendo su estado de salud estable pero delicado. Michelle Berenice Silva Casca de 18 años, quien salió ilesa del accidente, pero quien desafortunadamente es hermana de la joven que perdió la vida. Alma N de 16 años, presentó trauma en la columna, y Juan N de 15 años, presentó una lesión en el abdomen. Sin embargo, este joven se fue del nosocomio antes de que este fuera valorado por el médico. Los hechos se registraron aproximadamente a las 18.30 horas sobre la carretera Juventino Rosas-Guanajuato, justo frente al Panteo Nuevo del municipio, hasta donde llegaron diversas corporaciones policíacas y agentes ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes. Respecto a los hechos, se supo de forma extraoficial que Cristian, Luz, Michelle, Juan y Paulina pasaron a bordo de la camioneta por Alma, a la escuela, y en ese momento Cristian ya se encontraba bajo los influjos del alcohol y viajaban a alta velocidad, lo que provocó que el joven perdiera el control de la unidad y volcaran. Cabe mencionar que las autoridades del Ministerio Público aún no confirman si todos los jóvenes se encontraban tomados. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.